¿Cómo va el primer día? Pues va X, ¿no? Pienso que, pues aparte que está muy sola la escuela, está muy sucia como pudieron observar y es algo que a mí me incomoda un poco. Creo que debieron habernos hecho venir el día lunes, no en esas, pues, depurables, ¿no? Instalaciones sucias y solas. Y pues, X va. Después de 68 días de huelga, los estudiantes de la Universidad de Sonora comentaron sobre su regreso a clases, mientras que algunos alumnos mencionaron notar la ausencia de sus compañeros, otros se quedaron en espera de sus maestros. Pues desde que asesoría, pero cinco minutos, diez, y ya nos dejó ir, la maestra con la que en realidad teníamos clases no vino. ¿Cómo va este primer día? Pues muy tranquilo, de hecho muy solo, he sabido que pues los foráneos han publicado que hasta el lunes regresan, por lo cual yo creo que los maestros se basan en eso y no dan las clases, solamente nos dan una introducción de lo que viene. Y más que más es eso, no tenemos clases productivas ahora sí. Pues ahorita nos ha ido bien, tuvimos una clase, en esa clase pues como éramos tres, cuatro alumnos en el salón, pues nos dijo pues nos vemos el próximo jueves, pero ya un poco nuestro maestro sí se metió a la chamba ya, ¿no? ¿El próximo jueves? Ajá, o sea nos dejó trabajo para el próximo jueves ya. Pues bien, normal, casi no hay nadie, todo tranquilo, no había nadie en el salón y prácticamente el maestro nos dijo que va a repetir todo porque no había nadie, o sea fue como si vengo o si no vengo, está igual, por este día yo creo que mañana va a ser igual. Pues más o menos, no nos dieron clases, solamente entramos al salón, pasó lista la maestra y nos dijo que sí que hicimos en estos días que no teníamos clases y nada, nomás estuvimos platicando. Fuimos muy poquitos, contados como unos seis, no es cierto. ¿Todavía no retoman entonces de lleno las actividades? No, dijo la maestra que hasta la siguiente semana íbamos a empezar a trabajar, a menos con ella, ¿no? Una clase nomás hemos tenido. Con imágenes de Eliud Casney, para elimparcial.com, Diana Luque.